Música Un espacio amplio, limpio y tranquilo son algunas de las características que ofrece el dormitorio municipal. En nuestro recorrido platicamos con Maite Rivera Vivanco, presidenta del sistema municipal DIF. El dormitorio está habilitado permanentemente, pero por indicaciones directas de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, vamos a incrementar aquí este, o sea que esto esté al 100%, desde estas fechas hasta que termine la temporada de fríos. Esperamos nosotros un incremento del 60% que vengan a pernotar en el área de dormitorio municipal. Nosotros contamos con la parte de alimentación, se les brinda alimento caliente, la parte para que puedan pernotar. Contamos con camas individuales, cobertores sin ningún problema, si tienen un poco más de frío se les puede permitir otro cobertor más, almohadas, el área de baño y regadera que pueden ocupar sin ningún problema. Y tenemos áreas especiales para familias, tenemos papás que vienen con niños o mamás que vienen con pequeños, para que tengan un poco más de un espacio más íntimo. Contamos con 250 camas, pero tenemos también por contingencia, podemos habilitar 250 más en el área de colchonetas. Por reglamento se tiene el horario, que es de 6 y media de la tarde a 7 de la mañana, que deberían ya retirarse. Para las personas interesadas en realizar una donación al dormitorio, pueden hacerlo en su dirección, Avenida Camino Albatán, sin número, rumbo al Cerezo y calle Juan Rojas Flores. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de donación en especie, de ropa, zapatos y si son cobertores también, también se puede, o sea, se acepta bastante. Y acerca de los alimentos, esto fue lo que nos comentó. Trabajamos en un convenio con Banco de Alimentos. El Ayuntamiento de Puebla dona cada mes, mes con mes, 5 toneladas de alimento. 4 tipos de alimentos para el Banco de Alimentos, que es arroz, frijol, aceite y azúcar. Finalmente, Maite Rivera Vivanco envió un mensaje a todos los poblanos. Un dictado para todos los poblanos. Nosotros aceptamos a todas las personas que quieran y tengan la necesidad de pernotar en este dormitorio municipal. Es un compromiso de la alcaldesa y de nosotros como parte del DIF, servirlos. Y estamos muy al pendiente de todos los tuits que nos manden. Nosotros atendemos todo ese tipo de atenciones. Para Intolerancia Diario, Dulce Fernanda Torres.